O con los ingenieros calculando cuidadosamente cuántos metros. Cristóbal Campana, uno de los más destacados investigadores e historiadores de nuestra región, presentó su libro denominado Arquitectura y Ceremonia en Chanchán. Esta nueva obra analiza la comprensión de la cosmovisión andina en la cultura chimú. Nosotros estamos demostrando que la función de la fe, que se convierte en ceremonia, es lo que servía para darle cohesión a ese pueblo chimú. Sin embargo, el punto principal de su estudio, que inició hace medio siglo Campana Delgado, está basado en la maravillosa historia de Chanchán. La publicación es el resultado de los esfuerzos colectivos, de reconocidos intelectuales, colaboradores y amigos personales del autor. El mayor aporte es que plantea una nueva visión de lo que es Chanchán. Siempre se ha visto como una ruina, como una ciudadela, como un conjunto de palacios. Y no es nada de eso, sino es un gran centro ceremonial. Yo creo que sobre Chanchán nunca acabará las publicaciones por diferentes estudiosos. Yo personalmente estoy trabajando, listo ya puede decirse, para ir a la edición un libro sobre el alto de las guitarras. El rector de la Universidad Privada, Tenerlo Rego, doctor Víctor Raúl Lozano Ibáñez, destacó la importancia de este libro y además resaltó el aporte de UPAU en el desarrollo de la cultura. Este es parte de la tarea de la universidad, de propiciar el conocimiento de la cultura nuestra. Y servirá para que tanto los trujianos como los norteños y todo el país puedan conocer mejor Chanchán, cómo se desarrolló, cómo se organizó y sobre todo sus grandes aspectos tecnológicos que tuvieron. En medio de la ceremonia de presentación, el ilustre académico fue incorporado como profesor honorario de la UPAU por sus altos méritos como profesor e investigador universitario. De esta manera, está incorporado de manera oficial al cuerpo académico de la Universidad Privada de Tenerlo Rego.